La Asociación de Caballistas de Chinandega te invitan al desfile hípico celebrando las fiestas patronales de Chinandega dedicado al licenciado Norman Mesa del Ingenio San Antonio. Este domingo 15 de julio, punto de reunión, predios de Agricor, saliendo a las 3 de la tarde, recorriendo las principales calles de Chinandega, participa del grandioso desfile hípico en honor a las fiestas patronales de Nuestra Señora de Santa Ana. ¡Suscríbete al canal!